Hola a todas, bienvenidas al canal, mi nombre es Lupita y gracias por acompañarme. Hoy les tengo una mascarilla buenísima para dar brillo a nuestro cabello. Algo muy importante para tener nuestro cabello brilloso es acondicionarlo muy bien profundamente y algo muy bueno para nuestro cabello viene siendo la mayonesa, la cual hidrata y ayuda a dar brillo a nuestro cabello. Contiene limón y huevo y eso es muy bueno para dar y recobrar el brillo a nuestro cabello opaco y maltratado. Lo único que vamos a necesitar son dos cucharadas de mayonesa de tu preferencia. Dos claras de huevo, dos, y una cucharadita de aceite de oliva para dar un poquito más de hidratación. Y pues obviamente que mejor que utilizar productos naturales económicos que ya tenemos en casita para darnos una manita de gato. Y vas a hacer una mezcla con estos tres ingredientes y lo vas a estar aplicando de raíz a puntas en todo tu cabello. Yo lo que hago es lo dejo reposar hasta que lo sienta duro, hasta que se me seque. Esta mezcla en la cabeza, como por decir si me voy a bañar por la noche, me lo aplico como dos horas antes y pues así ando con mi cabello recogido. Quieres ponerte una bolsita en tu cabeza o una capa de ducha para que el calor pues haga más efecto. Y te lo vas a dejar ahí por si mínimo 30 minutos, pero yo lo dejo como hasta dos horas. No importa si duras más con eso en la cabeza, no hay ningún problema. Y lo vas a estar haciendo una vez a la semana para mayores resultados durante dos meses. Y después de esos dos meses lo puedes utilizar una vez cada 15 días. Vas a ver como tu cabello se va a sentir más saludable, más brilloso, no se te va a enredar tanto. Y lo que hace la mayonesa es que te ayuda a eliminar mucho el freeze. Y el aceite de oliva pues es un aceite natural que hasta va a ayudar a que te crezca tu cabello. Algo muy importante que ayuda a que nuestro cabello tenga brillo y que no se nos vea opaco es corta las puntitas siquiera una vez cada dos meses. Solamente las puntitas un tanto así, una pulgada alrededor de dos centímetros, dos, tres centímetros. Para que las puntas se maltratan y al tener tu cabello maltratado eso va a evitar de que todo lo demás se vea saludable. Ya que tu cabello va a trabajar en llevar todos los nutrientes hacia las puntas, lo cual esto ya está muerto. Bueno, de hecho nuestro cabello está muerto. Cortar lo maltratado ayuda a que lo demás, la parte saludable, pues se vea más bonito. En cambio si tienes el cabello maltratado por más mascarillas, cosas que utilices en tu cabello, va a ser muy difícil poderlo lograr que se vea otra vez brillante y saludable. No olvides cortar de vez en cuando las puntitas para eliminar lo maltratado. Y también aparte que te ayuda a que te crezca más el cabello, dale una jodadita de vez en par. Otra cosita que yo hago es no me retiro totalmente el enjuague del cabello, ya que esto me ayuda a que se me desenrede más fácil y me brinda un poquito más de brillo. Así que ya lo saben muchachas, no olvides hacer esta mascarilla por lo menos una vez a la semana durante dos meses para que tu cabello recobre ese brillo y se te vea más saludable, más bonito. Espero y lo hagan y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.